Muy buenas a todos, yo soy Jota y el día de hoy les traigo un unboxing que hice en la feria chilena del libro. Ya, como saben yo del año pasado que he estado comprando en esta librería que era donde yo vivo, acá en Puerto Montt. Ahí he estado comprando varios tomitos que estoy siguiendo o que ya he finalizado. Así que aquí tengo tres paquetitos, para que vean aquí está, que este es el primero, el primero de tres, porque acá tengo uno, dos y tres. Así que comencemos. Y para empezar con el primer paquetito, les quiero enseñar estos tomos, que es el tomo, el tomo uno de Joy. Que este es de Distrito Manga, ahí para que vean, es como un toque así como bien brillante. Ahí está la parte trasera del tomo. Que este viene siendo ya otro BL que se suma a mi colección, ahí para que vean un poquito el dibujo, como es. Yo no encuentro simplecito el dibujo, son dos tomos nomás. Pero quiero comprarme el tomo dos de España, porque ese viene con unas postales, estaba en el segundo tomo. Pero no venía con las postales, más que nada por eso no lo compré. Y acá tengo el otro tomo que es, creo que es nuestro hijo de Gai, de Okura. Este es de Planeta Manga, o Planeta Comics. Y les voy a mostrar un poco el dibujo. A mí me fascinó esta lectura. Entonces ya compré el tomo número dos, esperando ya comprarme el tomo número tres. Y sí, son lo único que sí, que son súper finitos y como pueden ver. Pero es súper agradable la lectura. Así que estos son los dos BL que se suman a mi colección. El segundo paquetito que se suma también, que es un puro tomito. O sea, son dos, que ahora lo tengo que sacar. Que es el primer tomo de Voice Rune de Riot. Que quería seguir esta serie. Me llamó mucho la atención la sinopsis. Quería darle una oportunidad, ya que son cuatro tomitos nomás. Una colección extremadamente larga. Como pueden ver ahí el dibujito. Ahí para que vean la parte trasera. Este personaje, o sea, el protagonista, es una persona trans. Así que no tengo un manga que hable sobre esto. O si es que lo tengo, no me he dado cuenta. Así que ya tengo este tomo. Para finalizar con estas compras de Feret Chilena del libro. Les voy a enseñar el tomo número 9. Que acá lo tengo. Que este es el tomo 9 de Blue Block. Que es como un tono así como metalizado el fondo. Ahí para que lo vean. Así que este es el tomo que faltaba en la colección para que estuviesen ya todos juntitos. Yo voy todavía en el tomo 2. Así que ahí en algún momento voy a estar al día que estoy leyendo otro manga. Pero voy a hacer un unboxing sobre ese manga que no voy a mencionar ahora. Que me ha gustado mucho. Y para finalizar tengo el tomo número 2 de Gran Blue Dreaming. Que como saben esta sí la puedo enseñar en la parte trasera. Es una serie que me llamó mucho la atención el primer tomo. Y la quiero seguir. Ahí para que voy a mostrar el dibujo. Ya que la otra vez no se lo mostré. Ahí. Me ha gustado harto este tomo. Está en manga así que lo voy a seguir comprando. Yo no pensé que era... Yo pensé que era una serie súper corta. Pero ya van en el tomo 19-20. Igual les voy a dejar el último tomo que ha sacado esta serie. Así que... A seguir. De a poquitito los voy a estar comprando. Así que esto ha sido ya el último tomito. Ha sido el video de hoy. Como saben le compré 5 tomitos. Que fueron repartidos ya en varias semanas. Va a tener así como un poquito más. Pero mucho más. Pero ya los mostré en una mega unboxing ya. Son series que me llamaron la atención. Algunos por su título. Otro por el contenido. Y ya... De a poco voy a estar al día con varias de estas. Comprándolos de... De a uno así. Si no... No tengo tanta prisa de... De tener la colección ya completa y cosas así. Así que si el video le gustó. Por favor regálame ese like. Los invito a que se suscriban a mi canal. También los dejo invito a que se... Suscriban también. En mi Instagram y en mi TikTok. Que también... Subo uno que otro videíto por ahí. Así que nos vemos en un siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!